Queridos amigos, bienvenidos a su programa una pausa en el camino espacio diseñado para el estudio diario de la biblia con aplicación práctica a sus vidas y a nuestras vidas mi nombre es oscar giordano y estoy acompañado por mi esposa eugenia giordano ambos somos médicos médicos misioneros hasta hace poco tiempo en que nos hemos jubilado el tema del estudio de esta semana es convencimiento de juicio este es un tema apasionante muy importante pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración oremos señor y padre nuestro que estás en los cielos venimos a ti con agradecimiento por la oportunidad que tenemos de estudiar una vez más tu palabra y te pedimos que nos ayudes a comprenderla y que a través de tu santo espíritu abras nuestros corazones a ese entendimiento en el nombre de jesús amén este este estudio en particular este tema en particular ha llevado a la confusión a mucha gente cuando hablamos de juicio la mayoría pensamos en el día final en el juicio al final de la historia de este mundo sin embargo el tema de hoy apunta a un tema diferente la convicción acerca del juicio se refiere a las buenas noticias de que satanás ya ha sido juzgado en el calvario ya fue vencido y ahora vive con tiempo prestado él sabe que ha sido derrotado y que sus días son contados el diablo fue derrotado por jesús en el calvario cuando decimos diablo estamos significando el adversario esa es la significación de la palabra diablo si el diablo es el enemigo de la humanidad en juan 16 11 encontramos este versículo que dice el príncipe de este mundo es decir el diablo ya ha sido juzgado sabemos que jesús compartió nuestra naturaleza humana y mediante su muerte y su resurrección venció al que tenía el dominio de la muerte es decir al diablo cuando nuestro señor jesús murió en la cruz parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él pero al tercer día resucitó resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre satanás y sobre todas las potestades de las tinieblas ese fue el gran momento de la derrota de satanás en la cruz qué maravilla qué felicidad porque viviendo cada día nosotros vemos delante de nuestros ojos la lucha que existe entre el bien y el mal vemos en cosas grandes como en cosas pequeñas cuando nosotros enfrentamos las luchas cotidianas vemos el conflicto vemos la lucha entre el bien y el mal y a veces nos desesperamos y como humanos pensamos que no hay salida pero al recordar que jesús venció en la cruz sabemos que si hoy estamos pasando por este problema hoy estamos pasando por este dolor pero mañana el sol va a salir porque jesús lo venció en la cruz gracias eugenia sabemos que el verdadero carácter de satanás fue desenmascarado en esa cruz con el sacrificio de jesús terminó esa historia de mal que el diablo ejerció todo el tiempo sobre cristo si leemos juan 12 31 al 32 el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado acá está hablando de satanás pero yo jesús cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo amén sin embargo la historia del mal no se termina ahí sabiendo que su tiempo es corto el diablo trata de destruir la mayor cantidad de personas que le sea posible por eso este pasaje de la biblia nos advierte en primera de pedro 5 8 practiquen el dominio propio y manténganse alertas su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar este tiempo entre la derrota de satanás en la cruz y la segunda venida de jesús es un tiempo muy peligroso en que mucha gente será confundida y finalmente destruida esto se puede comparar con la última parte de la segunda guerra mundial la historia nos dice que después que las fuerzas aliadas invadieron las playas de normandía en francia en junio del año 1944 llamado el día de y hasta que oficialmente terminó la guerra en europa en mayo de 1945 esos 11 meses fueron los más sangrientos de la guerra y donde murió una gran gran cantidad de personas de manera similar satanás sabe que fue derrotado en la cruz pero sigue peleando e intenta devorar a todos los que pueden aquí está claro aquí está claro que el espíritu santo trabaja en nuestro favor tratando de hacernos comprender esta realidad e invitándonos a ser sobrios y a velar como dice la primera epístola de pedro capítulo 5 versículo 7 dice depositen en jesús toda vuestra ansiedad porque él cuida de ustedes este versículo es muy significativo en mi vida hace muchos muchos años recuerdo que me enferme me enferme y cuando fui a ver al médico me dijeron que tenía problemas de ansiedad problemas de ansiedad tan serios que yo no tenía control de mis emociones ante cualquier cosita me ponía nerviosa empezaba a temblar recuerdo que estaba manejando un día y tuve que estacionar el auto porque no tenía control del auto y del tráfico y me dijeron que sufría de ansiedad estaba tan pero tan triste y me acuerdo que abrí la biblia y la encontré primera de pedro 5 7 y sentí que el espíritu santo me estaba hablando y me estaba diciendo deposita toda esa ansiedad en jesús porque él te está cuidando que cosa maravillosa eugenia vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir por todos aquellos que también sufren de ansiedad oremos querido padre que estás en los cielos venimos a ti señor con alegría con esperanza con plenitud porque sabemos que tenemos un padre al que podemos recurrir al que podemos llevar todos nuestros problemas nuestras ansiedades nuestras preocupaciones padre y las depositamos a tus pies y sabemos que tú cuidas de nosotros señor te pedimos que nos sigas bendiciendo bendiciendo a nuestras familias a nuestros hijos porque todo esto lo pedimos no por nosotros sino en los méritos de Cristo Jesús amén